Yo me vacuno seguro. ¿Qué hacemos con Marcos? Que no se quiere vacunar. Pues fíjate que ni se va a proteger ni nos va a poder proteger a los demás. Adiós. Marcos, lleva la mascarilla. Oye, oye, por favor, poned la mascarilla y guardad la distancia. Recordad que mantener la distancia es fundamental para no contagiarse. ¿Pero la verdad que seguro ponerse la vacuna? Protégete. Protégenos. Abuela, ¿tú te has vacuna contra el COVID? Sí, cariño. Una de las primeras. ¿Y para qué sirve? Para protegerte a ti y para protegernos todos. Cariño, te tienes que vacunar. Por favor, hazlo por tus abuelos, por nosotros, por tus primos. Esta cepa es muy peligrosa. Pero mamá, todo esto es mentira. La vacuna es un negocio. ¿Cómo? Perdona que me intrometa. Sí, por favor. Pero si hay un negocio en la vacunación, consiste únicamente en salvar vidas. Sí, por favor, pesa suelito. Venga, vamos a vacunarnos. ¡Protégete! ¡Protégenos! Campaña de vacunación contra el COVID del Área de Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla. Protégete. Protégenos.